Una persona trans es toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer. A su vez, es una elección inherente a la condición humana y a un derecho que tenemos cada uno de nosotros, que es la libertad. Por otro lado, contradictoriamente a la condición humana, existen ciertos ámbitos donde no es aceptado y terminan siendo marginalizados. Por esta razón, es que debe existir un Estado que sancione leyes y garantice que cada uno tenga las mismas oportunidades. La ley de cupo trans es una controvertida ley sancionada en Argentina en el año 2021. Esta ley tiene muchas opiniones a favor y muchas en contra. Pero, ¿por qué se considera necesaria una ley que ampare a las personas transexuales en el ambiente laboral? El primer paso dado para visibilizar las necesidades de este grupo de personas fue la sanción de la ley de identidad de género. Esta permite que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida e inscritas en sus documentos personales. Previo a la sanción de esta ley, las personas trans sufrían discriminación y maltratos por su género e inclinación sexual. Según un estudio de Fundación Huesped, en colaboración con la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de la Argentina, 8 de cada 10 personas trans sufrieron situaciones de discriminación en este ámbito debido a su identidad. Entre los mayores de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres abandonaron el nivel secundario. La mitad de los encuestados refieren que el motivo fue la discriminación sufrida por su identidad trans. La proporción de quienes trabajan en el sistema formal es baja, y como consecuencia, solo 1 de cada 10 hombres y mujeres trans tiene aporte jubilatorio. Y 3 de cada 10 mujeres y 6 de cada 10 hombres trans retomaron la búsqueda. Teniendo en cuenta este dato, la prostitución termina siendo la única alternativa para que puedan subsistir, y con esta llegan a otros males, la marginalidad, la violencia, la estigmatización, las enfermedades de transmisión sexual. Frente a esta dura realidad, el cupo laboral trans emergió como una posibilidad de inserción de este colectivo en la vida laboral y social del país. Por este tipo de problemáticas es que surge la necesidad de sancionar una ley que promuegue el acceso al empleo formal para personas trans. La ley del cupo laboral trans fue un proyecto de ley que propuso que un porcentaje de la planta de trabajadores del Estado sea ocupado por personas trans. Se impulsó en la provincia de Buenos Aires Diana Zacayán, activista, que fue víctima de un transvesticidio en 2015. La propuesta tiene como objetivo combatir la discriminación a la que se enfrentan las personas transgénero a la hora de buscar trabajo. Según el Boletín Oficial de la República Argentina, la presente ley tiene por objeto establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina. En cumplimiento de las obligaciones del Estado argentino en materia de igualdad y no discriminación, la presente ley adopta medidas positivas para asegurar a las personas travestis, transexuales y transgénero el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención Americana sobre derechos humanos y su protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Hola, mi nombre es Cecilia Turquette, soy activista bisexuala del colectivo TLGB, soy militante feminista y actualmente me desempeño como parte del equipo directivo en la Secretaría de las Mujeres Políticas de Género y Universidades del municipio de La Matanza. Soy licenciada en Trabajo Social, especializada en políticas de género y también en sexología educativa. El reconocimiento, creo que el mayor cambio es el reconocimiento, el reconocimiento a esa bandera de lucha, a esa exigencia de los movimientos transfeministas de base que fueron escuchados y formaron parte de una agenda pública, que de una decisión política que una vez más, como la ley de matrimonio igualitario, como la ley de identidad de género, la ley de cupo no fue la excepción, son leyes que se logran con gobiernos peronistas, con gobiernos populares. Imprescindibles políticas concretas que vayan generando mayores niveles de inclusión, menos discriminación, o cero discriminación. Digo, es como que un eslabón no puede enlazarse con otro si no tiene uno detrás, ¿no? Es difícil pensar en el cupo laboral si no tenemos una ESI aplicándose en todos los niveles de la educación. Me tengo que garantizar el cupo, además de poder llevarlo adelante realmente, de hacerlo efectivo, y de contratar compañeras trans, es la reparación histórica. Reconocer es reparar. Así se llama el proyecto de ley, que en poco tiempo se presentará en Cámara de Diputados, y esperemos que sea aprobado, y se trata de poder generar una reparación económica, que no repara nada, pero sí puede llegar a generar mayores niveles de dignidad y de bienestar en las compañeras trans de 50 años para arriba. Así las sobrevivientes, las sobrevivientes de todo esto que venimos charlando, y que claramente no van a acceder al cupo laboral. Porque la vida te arrasa. Porque tus recursos simbólicos no son los mismos que los de una persona así de 50 años, porque no pudiste acceder a nada. Y no solamente no pudiste acceder a nada, sino que para poder sobrevivir, te tuviste que exponer vos, tu subjetividad, tu psiquis, tu físico, tu cuerpo, a la peor de las torturas, ¿no? A la violencia sistemática. En la actualidad falta mucho por mejorar. Este es solo un ejemplo de la realidad que viven las personas trans hoy en día. Y no para todos es la misma. Por esta razón, todavía hay mucho que profundizar, y el Estado tiene que seguir fomentando la inclusión a través de leyes y decretos. Por otro lado, la sociedad debe seguir avanzando y desestigmatizar al colectivo trans. La sociedad debe seguir avanzando y desestigmatizar al colectivo trans.